Hijo de puta en el micrófono El puto swing del jazz Sabes como es Yo estoy improvisando y solo veo letras, números Asumo que así soy yo, mis estados de ánimo Estar en forma me equivale a estar bajo mínimos Entre la cuerda floja y yo existe más que un vínculo El rap es mi vehículo, discípulos del sol Orgullo de testículos y de saber quién soy Principios fueron básicos, al contrario de Toys Hoy les vendo una Game Boy, status de mansión Playboy Juego al Playmobil si me pongo competitivo Así que game over, el puto Santi ha renacido Sois prehistoria, comparándoos conmigo Viejas glorias, copias, joven come pollas de Vigo Y tus expectativas se caen como tus lágrimas Porque tú ya no eres nadie y quieres pasar página Realidad fantástica, sarcástica, os lastimáis Cuando abusáis de mí y de mi confianza Para corazones fríos o para tus líos Para carcajadas cálidas estando como Dios Y escribo en minúscula mi herida es mayúscula Y yo ya perdí la brújula jugando con mil críos Así que paso de ti y no te llamo más Solo déjate follar, soy el puto swing del jazz Un vendaval a fin de mes dándote más de lo que pides De lo que tienes, de lo que das Sobre la senda de tu pensamiento Y yo soy aquel intermediario que profana la barrera Que profana la barrera Gracias.